Asambleísta Richard Guillén. Gracias, Presidente. El día 10 de octubre, 4 y media de la tarde, fuimos invitados formalmente por el Presidente de la Asamblea, el Arquitecto Cordero, con todos los jefes de bloques y representantes de algunas organizaciones políticas. Después de dicha reunión, se decidió volvernos a reunir el día 14, día miércoles, desde 10 de la mañana, durante todo el día. Y allí se establecieron una serie de parámetros en torno a la ley orgánica de la función legislativa y se establecieron, yo diría, consensos, en la que quedó el compañero Tallano, si mal no recuerdo, y la compañera Silvia Salgado, en afinar los detalles de dichos acuerdos. Coincidimos en que la fiscalización, el toque final lo tiene que dar la Asamblea en pleno. Los procedimientos deberá explicarlo en su momento el ponente, el compañero Tallano. Pero a mí me sorprende el día de hoy unas declaraciones en los medios de comunicación de la coediaria de ustedes, la asambleísta Betty Carrillo. Califica la ponencia de Vicente Tallano como una payasada y censura el comportamiento de su jefe y patrón aquí en la Asamblea, el Arquitecto Cordero. A quien desconoce que no tiene autorización alguna para que se reúna con la oposición a debatir y viabilizar las leyes, que es lo que conviene. Como ellos están enseñados a obedecer ciegamente el mandato de Carondelet, cree que los demás somos una tarea de borregos. Y yo creo que la iniciativa de Cordero ha sido bienvenida y yo creo que va a tener el éxito deseado el rato que vayamos a aprobar dichas reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Se ha hablado aquí de las viejas prácticas. Yo no he querido entrar en polémica ni pelear, pero no hablemos de viejas prácticas, pues. Las prácticas de la actual administración legislativa y de gobierno son peores que la de la partidocracia. Las mismas que hacía la partidocracia cuando compraba votos, aquí se ha repetido, es como en el bolero, bis, 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 los volvieron a conseguir. No vengan a hablar de moralidad. Cuando sabemos que acaso que el país amnésico y se ha olvidado de los tragacheques, de la ex ministra de salud, de los contratos del gran hermano, y no me siguen a hacer recordar otra serie de inmoralidades que se cometen en este gobierno. Y muchos de ustedes miran asombrados porque ven cómo se llevan la plata y algunos de ustedes ni por aquí la huelen, se las llevan otro. Eso es que deben reclamarle a los que están llevándose el dinero del pueblo ecuatoriano. De tal manera que yo creo que en esta ley, ojalá el compañero Tallano, que es el ponente, haya recogido algunos de los planteamientos y sugerencias nuestras. Yo, entre otras cosas, coincido plenamente con los acuerdos que llegamos al mecanismo de fiscalización y que sea el Pleno el que resuelva aquello. Yo planteé también la necesidad de que para democratizar más la participación en el Pleno, se pongan las sesiones ordinarias el punto de asuntos varios, porque particularmente los asambleístas que somos de provincia, tenemos asuntos que plantear sobre los atropellos y sobre las incorrecciones y morredades que se cometen en las diferentes jurisdicciones de nuestro país. También a mí me hemos planteado de que para cuando se plantea el cambio del orden del día, ya no sean los 63 votos la mayoría del número de los asambleístas, sino la mayoría de los asambleístas asistentes. Porque de otra manera, no hay cómo, jamás, han pasado aquí los puntos que se han planteado en cambio del orden del día cuando han sido planteados por nosotros. Y más no recuerdo, me parece que la compañera Lourdes Tibán planteó algo sobre el río Cutuchi. Oiga, qué vergüenza, Jaime Abril, que presidía la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Apropecuario, se pasó más de un año hablando del río Cutuchi, que yo lo acompañé porque era parte de la comisión, a visitar esas cloacas que se arrojan al lecho de los ríos. Y él votó contra esa moción, oiga, porque le ordenaron, es decir, son como caballos de pesebrera, no miran a ningún otro lado, sino lo que les ordenan desde Carundelé, aunque esté contra sus propios principios y sus propios preceptos. De tal manera que yo por eso planteaba también que se hiciera, se planteara la necesidad de que se redujera el número de asambleístas, de votos, para cambiar el orden del día. También le dije al presidente Cordero que a veces alguien porque lo injuriaron, lo agredieron, generalmente, verbalmente, dice punto de orden. Y le dije que por favor las reglas de Robert son clarísimas. Cuando en un cuerpo colegiado alguien lo agrede física o verbalmente, hay un punto que se llama punto de privilegio y es un punto que se antepone al punto del orden, al punto de información, a lo que sea. Y tiene la obligación el que preside el organismo colegial en este caso de la asamblea, darle la palabra, no esperar a que pase para la otra sesión para darle la palabra porque tiene el derecho, el privilegio ese asambleísta de intervenir y de defenderse de lo que le han dicho. También planteé que aquellos se pusieran. Por otro lado, conversamos algo sobre el asunto de los gobiernos autónomos descentralizados municipios y consejos provinciales y hablábamos que ahí tienen sus propios cuerpos colegiados de fiscalización. Pero también sabemos nosotros que cuando los alcaldes o prefectos hacen mayoría ese organismo colegiado no lo fiscaliza y aún más nosotros como asambleístas cuando pedimos información a estos organismos como saben que no están bajo el control de la fiscalía de la asamblea mandan los informes si quieren y si no, no. Y por último dicen véanla en la página web o véanla en tal parte. Entonces yo sí creo que este siendo el primer organismo de fiscalización del país que está sobre todos los organismos de fiscalización. Hay que poner también inmersos por más que la COTAD tenga su propia ley para que este Congreso también pueda fiscalizar a esos alcaldes y a esos prefectos y no se sigan riendo y burlando de los asambleístas que requerimos información de los actos de corrupción y de los atentados que hacen contra la moral pública en sus respectivas jurisdicciones cantonales y provinciales. En lo demás ojalá ojalá que el compañero Cordero haya llegado a la cabeza a la mente de algunos asambleístas del país y les haga entender que lo que él hizo estuvo bien hecho y así debe conducirse siempre para que tengan un feliz alumbramiento las leyes conflictivas y por eso lo felicito compañero Cordero y gracias compañero Juan Carlos Cacinelli que me da la palabra porque cuando usted preside no me la da. Muchas gracias.